Hola amigos de Rotomotor, ¿cómo están? Gau Baeza por aquí, yo les traigo una nueva prueba de manejo en este caso de una pick-up que ustedes saben, nos encantan las pick-up así que estamos por fin probando la Musso Grand 2022 una camioneta que se renovó hace poco y que estrenó nuevas versiones como la que tenemos en este caso para nosotros la Limited Plus 4x4 así que vamos a poder revisarla con detalle y contarles un poco más de esta camioneta antes de comenzar, como siempre, me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube si es que no lo han hecho, aprieten el botón de suscribirse una campanita, nos pueden recomendar también para sus amigos, sus familiares y personas que anden buscando autos también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y visitar por supuesto nuestro sitio web rotomotor.com donde encontrarán la mejor información de noticias lanzamientos, pruebas de manejo y mucho más así que vamos con esta nueva Sanyong Musso Grand 2022 Bueno, la Sanyong Musso Grand llega a Chile en 6 versiones antiguamente llegaba solo en 4 versiones más enfocada en el trabajo, más enfocada en el equipamiento básico pero en la capacidad, pero ahora con la última actualización que tuvo hace un par de semanas se agregaron dos versiones Limited Limited normal y Limited Plus como esta que está aquí comenzando con precios desde los 14.490.000 más IVA, la versión de entrada con motor 2.2, caja manual tracción simple y acabado LX bien básico la verdad ese acabado y eso es cerca de 18.300 dólares hasta esta versión que es la Limited Plus con el mismo motor 2.2, unas pequeñas diferencias de potencia pero tracción a las cuatro ruedas, caja automática y todo el equipamiento disponible a un precio de 23.190.000 más IVA algo así como 29.200 dólares esta es una camioneta que como pueden ver tuvo una renovación en el frontal que no es una renovación la verdad tan profunda sino que básicamente se le hizo un cambio a esta zona de aquí con esta máscara que tiene detalles grises esta máscara que es bien vertical, bien robusta pero manteniendo las formas principales de los focos en este caso esta versión integra focos con tecnología de xenón no bicenón, solamente para las bajas las altas son halógenas tenemos luz diurna en la zona superior LED, intermitente también LED y estos negros verticales que se ven también muy bonitos con tecnología LED en la parte frontal encontramos además sensores de estacionamiento pero no hay cámara hay como un espacio ahí donde podría haber venido una cámara pero después les vamos a contar algo en el interior para que nos dice por qué no es la cámara esta versión además es un color blanco que tiene hace muy buen contraste con los detalles negros pero siento que le faltaron algunas cositas para que quedara más de mi gusto por el lateral nos encontramos con estas llantas de 18 pulgadas con neumático 255 60 R18 con una medida muy de carretera son unos Nexen pero absolutamente de calle y este diseño en negro brillante pero que siento que le falta como un poco algún detalle quizás para que esta que más se ven un poco opaca también tenemos esta zona de plástico negro o sea hay mucho contraste retrovisores negros manillas negras pero a mi gusto quizás faltaron los vidrios traseros negros algo quizás que le diera un poco más de forma después obviamente tenemos una doble cabina en este caso un detalle curioso es la puerta trasera que es muy grande fíjense pero que después al entrar nos damos cuenta de que es más que nada la forma que acompaña ya que el espacio para entrar es como hasta por aquí pero está correcto hay barras de techo sunroof en esta versión y el detalle más interesante de la Musso Grand versus la Musso anterior es este enorme pickup bueno tenemos suspensión trasera también de espirales en esta versión frenos de disco trasero y básicamente todo el equipamiento de la versión S-Limited se acerca mucho a lo que es el equipamiento de la Musso Corta ya el largo de esta camioneta crece hasta los 5.405 milímetros o sea una camioneta de 5.4 metros bien grande 1950 milímetros de ancho y 1820 milímetros de alto con una distancia entre ejes de 3.210 milímetros por lo tanto tiene una buena distancia entre ejes que también propicia tener este enorme pickup este pickup por sus medidas es uno de los más grandes que hay disponibles en el segmento aquí se los voy a mostrar tenemos bueno este portalón otros detalles negros cámaras de retroceso sensores la inscripción aquí del modelo Musso Grand Euro 6 4x4 sensor de estacionamiento y un parachoque bien a ras quizás me hubiera gustado tener un parachoque un poquitito más más robusto luces traseras normales podrían haber sido LED habríamos tenido quizás alguna novedad ahí y el portalón nos da aquí vean la caja de carga nos dan acceso a esta caja de carga que tiene unas dimensiones de 1610 milímetros de largo una de las cajas más largas del segmento 1570 milímetros de ancho y 571 milímetros de alto por lo tanto es bastante la capacidad que tiene esta camioneta viene con este recubrimiento tipo cubre pick-up pero desgraciadamente los cubre pick-up a mí me pasa que cuando están nuevos se ven muy bien pero con el paso de los años el sol empiezan a deformarse un poco algo que ya le está pasando aquí fíjense que de hecho se empiezan a salir a veces los broches y eso es distinto a algunos pick-up más modernos que vienen con un recubrimiento como un tipo spray que viene pegado completamente a la carrocería la capacidad de carga de esta versión de las dos versiones Limited disminuye considerablemente versus las versiones normales de la Musso Grand ya que cambia el paquete trasero de resortes por espirales para mejorar un poco la comodidad pero disminuye la capacidad de carga hasta los 715 kilos versus casi los 1000 kilos de la versión Musso Grand normal vamos a ver el interior de esta camioneta Limited Plus bueno el interior de esta Musso Grand cambia claramente versus la Musso Grand anterior básicamente por todo el equipamiento que integra recordemos que las versiones de entrada la LX esa que está en 14 millones y medio más IVA es bien bien básica solamente integra un airbag vamos a partir hablando de la seguridad pero esta versión y las dos versiones de Musso Grand agregan lo que le faltaba o sea en este caso tiene 6 airbags doble airbag frontal doble airbag lateral doble airbag de cortina freno ABS disco en las cotorruegas control de estabilidad control de descenso control de partida en pendientes y algunas pequeñas ayudas de hadas como alerta de punto ciego alerta de tráfico cruzado alerta de cansancio conductor y sensor de inversión de neumático eso es no tiene no tiene asistencias de hadas pero si alertas como les decía el equipamiento esta versión es más completo nos encontramos primero con este volante que es un volante recuberto en cuero con detalles de cuero normal cuero un poco perforado aquí controles del sistema multimedia al lado izquierdo de la velocidad crucero al lado derecho con además unos botones para ver el computador a bordo de su pantalla hay una pantalla a color bien bonita que está entre medio del tacómetro y del velocímetro así que eso se ve bien interesante que nos puede entregar información de la autonomía de la nivel de combustible de la temperatura refrigerante y que se ve la verdad bastante correcta y que nos puede ayudar también a entretener un poco en el viaje este volante bueno es regulable solamente en altura no profundidad ahí podría haber sido un poco mejor la posición si hubiera sido regulable en profundidad tenemos fotón de encendido la llave de este modelo es un telecomando ahí con el botón de abrir cerrar y de activar la alarma acá tenemos una radio que yo creo que es uno de los primeros puntos que no me gustaron tanto de este modelo ya que es una radio grande de 9 pulgadas pero integrada en Chile por lo tanto hace que no tenga la conectividad ni la cercanía que tiene la radio original que de hecho si vemos por ejemplo lo que es su hermano SUV el Rexton tiene cámara 360 debido a que tiene una radio original esta es una radio que se integra acá y que de hecho después les voy a mostrar como el marco tiene una forma un poquitito en caída hacia adentro hace que la radio empiece a perderse y los botones para subir y bajar el volumen o poner mute está casi casi que no se ve hay que poner la mano ahí y buscarlo de manera y además no se ve también integrada creo que el diseño lógicamente es una radio instalada localmente que a mí personalmente yo ya lo he criticado en todos los modelos que lo he visto tiene si Android Auto Apple CarPlay conectado aquí con este USB pero de todas maneras se nota que al auto le falta un poquito más de modernidad y conectividad tiene cámara retroceso después abajo nos encontramos con un climatizador Bisona muy fácil de manejar muy cómodo asientos delanteros ventilados y calefaccionados así que un detalle súper interesante de su equipamiento un espacio aquí donde tenemos el USB que ya les comenté para el Android Auto entrada auxiliar enchufe 12V y cenicero eso también demuestra un poco a veces cuando los autos tienen un concepto un poco más anticuado cuando tienen cenicero porque ya los autos más nuevos ya directamente no vienen con cenicero y tenemos aquí este cenicero móvil pero curioso caja automática con un detalle también que no me gustó mucho que es este botón que está aquí que la verdad se siente de bien mala calidad este botón es para cambiar entre los modos Eco, Power y Winter y de hecho si uno lo aprieta en cierta manera como que se queda medio pegado eso creo que realmente se ve muy debilucho y no de tan buena calidad para lo que uno está pagando acá nos encontramos con el comando electrónico para la tracción esta es una camioneta con tracción tradicional trasera eje trasero delantero conectable en 4 high y 4x4 low por lo tanto una camioneta con 4x4 como debe ser de verdad después tenemos aquí algunas agarraderas un techo y una parte superior negra lo que me gusta porque hace que se vaya a mantener más limpia quizás los interiores claros permiten tener un poco más de luminosidad pero eso a veces hace que se ensucie más por las puertas tenemos acá los alzavidrios los botones para abrir y cerrar los pestillos espejos abatibles eléctricos que pueden abrirse y cerrarse cada vez que uno cierra el auto acceso sin llave botón de encendido ya les comenté y por este lado tenemos algunos botones que son para desconectar el control de estabilidad del control de descenso para desconectar los sensores delanteros y traseros y para desconectar la alerta de tráfico cruzado o de punto ciego la materialidad la verdad que tiene plásticos duros por todos lados en general la parte superior del tablero aquí acá es plástico duro hay después acá un plástico un poco más mejor acabado liso tipo aluminio y acá tenemos a esta altura nos encontramos con el mismo cocuero del volante pero que no está en la puerta curiosamente generalmente cuando tenemos este nivel acá con estamponito con pespunte esto podríamos esperado que se hubiera transmitido a la puerta pero no solamente tenemos una zona un poco blanda aquí en el apoyabrazo pero el resto es puerta bastante dura después en la zona central nos pasa lo mismo tenemos el mismo plástico duro que se siente firme pero por ejemplo este freno mano encuentro que le falta un poco de sensación de firmeza podría haber tenido recubrimiento de cuero así como la palanca que si se ve más robusta y tiene el manejo del cambio tiptronic muy curioso algo que ya ha hecho Saint John hace muchos años y que cuando lo colocamos en el modo manual tenemos un pequeño gatillo aquí más y menos pero que nos faltarían quizás las paletas en el volante para tener una mayor conectividad el resto tenemos como les dije asientos delanteros calefaccionados ventilados eléctricos los dos delanteros un gran apoyabrazo aquí que nos permite además entrar a una consola central así que está correcto en la parte superior hay un espacio porta anteojos espejo fotocromático parasoles con iluminación y un botón para abrir el sunroof que es un sunroof que de estos sunroof que se levantan y que salen por arriba del techo así que está correcto vamos a ver el asiento trasero bueno en el asiento trasero de la Musso Grand no hay una diferencia de espacio versus la Musso normal en este caso como les comenté la gran diferencia se la lleva el pick-up así que tenemos un asiento trasero de buen espacio pero no es el más grande de la categoría si nos damos cuenta acá en el asiento en la posición mía yo mi un metro setenta y tres así que no soy la persona más alta del mundo tenemos un puño con dos dedos quizás o sea no es una tremenda un tremendo espacio para la cabeza es correcto porque además como el sunroof es pequeño y sale por arriba del techo no se ingresa tanto el habitáculo espacio para tres yo creo que caben tres adultos por el ancho además que aquí abajo tenemos un túnel de transmisión bien bajito aunque el asiento al medio como suele ser es un poco más alto algo más incómodo y también el respaldo se siente más duro debido a que tiene este apoyabrazos con posavasos nos encontramos con tres apoyacabezas con anclaje ISOFIX pero un detalle súper mejorable es que para el pasajero central solamente tenemos un cinturón de dos puntas eso ahí quedó al debe por otro lado tenemos espacio portaobjetos para dejar botellas en la puerta portaobjetos acá el bolsillo detrás de los asientos que esta parte es dura dos salidas de aire pero debido a que este es un modelo que ya tiene sus años no tiene ningún enchufe USB en la zona trasera eso también es algo que ya nos estamos acostumbrando a tener enchufe USB incluso algunos modelos ya vienen solo con USB-C pero en este caso solamente tenemos salidas de aire trasera ningún tipo de enchufe ni siquiera salida de 12 voltas así que hay que valde al menos tenemos esta luz aquí en la zona del techo así que nos vamos a poder iluminar cuando estemos buscando cosas de noche pero ok vamos a ver al motor de este Mussocran bueno antes de ir al motor se me olvidó decir que también tiene asientos calefaccionados atrás así que para los que son friolentos o vivían en zonas muy frías es un detalle bien interesante debajo del capobono encontramos con ya un conocido motor 2.2 turbodiesel un motor que como pueden ver y pueden escuchar es un motor bien silencioso un motor que tiene una turbo y geometría variable que cumple con la normativa Euro 6 lo que no solo implica que el motor es más limpio sino que también va a pagar menos impuesto verde este motor tiene dos calibraciones de potencia dependiendo si es caja manual o caja automática la caja manual tiene una potencia de 178 caballos y 400 Nm de torque y la caja automática tiene una potencia que sube un poco a 184 caballos a 3600 RPM y un torque de 420 Nm entre las 1600 y las 2600 RPM en el caso de la caja manual los 400 Nm vienen a las 1400 RPM así que tiene un poquito de torque más abajo el consumo homologado de este modelo está en tono a los 9 km por litro en ciudad 9,1 para ser exacto hasta los 13,1 km por litro en carretera y se asocia en esta versión a una caja automática de 6 velocidades una caja tradicional y que en el fondo entrega una buena respuesta así que vamos a manejarlo para ver que nos parece este Musso Grand 2022 arriba de los mandos de esta Sañón Musso Grand en este acabado limited nos encontramos con todo lo bueno que tiene su hermana más corta me refiero a la suede a la suspensión que recordemos tiene eje trasero con espirales lo que hace que sea mucho más cómoda menor capacidad de carga pero mucho más suave y mucho más aislada por otro lado tiene el equipamiento también que estaba como se extrañaba en las versiones más básicas de la Musso Grand que todavía siguen siendo básicas pero en esta nos encontramos con los asientos calefaccionados delanteros y traseros ventilados delanteros eléctricos y que tienen una sensación de calidad y de un vehículo de un nivel superior yo creo que en este caso manejando la Musso algo que uno automáticamente reconoce es que es una de las camionetas más suaves del mercado del segmento turbodiesel el motor se escucha muy poco tiene muy buena aislación la suspensión de verdad que copia tremendamente bien todo lo que es las las imperfecciones del camino incluso yo diría que con estos neumáticos Aero 18 se transmiten un poquitito más de las que uno podría pensar pero gracias a esta configuración hace que se transmitan o sea que afecten muy poco yo de todas maneras creo que esta camioneta tiene una muy buena mezcla entre estabilidad comodidad y y bueno capacidad de carga en realidad como les decía es menor que la de la versión con paquete de resortes pero cumple súper bien la sensación de dirección está bien lograda las ayudas a la conducción como el alerta punto ciego la alerta de tráfico cruzado funcionan correctamente aunque no tenemos ninguna asistencia directamente como tal como mantención de carril o como algunas ayudas como control cruzado adaptativo que habría sido interesante contar con este nivel de precios pero y está más que bien además que igual estamos un peldaño por debajo de los precios de las camionetas tradicionales hablemos de L200 Hilux Amarok o Ranger y por ejemplo bueno la BT50 hace poco se renovó y si integra más ayudas a la conducción pero también está a un nivel de precios más alto este motor como siempre estos motores de la Action y de la Muswad es un motor alegre un motor dispuesto acelerar en este caso con la caja automática de 6 velocidades tiene también una buena cantidad de opciones para ir cambiando entre distintas marchas así que es correcto el manejo todoterreno en este caso en esta prueba propiamente tal no he hecho mucho manejo todoterreno pero si cuando se lanzó la manejé y la manejamos en camino de montaña con piedra y la verdad que esta configuración que tiene hace que se sienta una camioneta muy cómoda que además tiene una muy buena estabilidad copia súper bien y la verdad que en ese momento además tuvimos algunas unidades con neumáticos all terrain yo nuevamente si yo me comprara esta camioneta probablemente lo primero que haría sería cambiarle los neumáticos quizás también el neumático y la llanta para hacer algo un poco más completo porque fuera de eso yo creo que una camioneta que además debe tener un desempeño bien interesante en off road gracias a esta a este buen motor a la caja reductora por supuesto y sin duda también a su suspensión con espirales que tiene una buena elongación no es quizás la camioneta más enfocada en el todoterreno producto de su largo yo creo que la versión corta debe tener mejores prestaciones todoterreno porque mantiene todas las características de esta pero con 30 35 centímetros menos así que eso siempre se agradece por otro lado esta versión larga también encuentro que tiene una sensación a veces de suavidad un poquitito mayor que la versión corta debido a que al tener este mayor largo esta distribución de peso más espaciada hace que también sea un pelito más suave que la corta y nada pues la verdad que me gustó bastante tiene muy buen equipamiento buenas luces de noche quizás se echaron de menos unas luces altas un poco más potentes son halógenas como es Zenon y el Zenon no tiene esta inmediatez que si tiene las luces LED ahí quizás quedaron un poco al debe y también bueno el manejo como ya les comenté del Android Auto de Apple CarPlay es correcto pero se nota mucho que es una radio instalada localmente creo que ahí también por el precio y por la tecnología de este modelo habría sido mucho más esperable y se habría disfrutado mucho más si hubiera sido una radio original que hubiera integrado por ejemplo las cámaras 360 y que tuviera una conectividad mejor integrada con el computador a bordo que si puede tener una radio original por último al manejar también tenemos los distintos modos de manejo de la caja que en este caso por ejemplo lo podemos poner en modo eco que va a privilegiar un poco el consumo no es tampoco la camioneta más económica del segmento pero tiene un consumo correcto después también el modo power vamos a poder sacarle mayor potencia este motor y el modo winter que ese ya directamente parte en segunda y va a hacer que la caja patine lo más posible para no transmitir todo el torque directamente al suelo y con eso también disminuir los posibles patinamientos en condiciones de lluvia o condiciones de nieve así que bien me gusta esta Ssangyong Musso Grand creo que tiene una suavidad y una sensación de manejo súper súper buena cómoda y yo diría superior a gran parte de las pick-ups de este segmento así que bien por esta camioneta me gustó bastante bueno amigos eso fue la prueba de manejo de esta Ssangyong Musso Grand en su acabado una camioneta que entrega todo lo que le faltaba a esta versión extendida de picar más largo que si tenía su hermana corta todo el equipamiento de seguridad el confort de la suspensión trasera de espirales y como pueden ver además un look bien bonito agresivo interesante además con todos estos detalles negros puntos positivos por supuesto la suavidad de manejo la potencia de su motor el espacio interior y el equipamiento disponible la verdad que se destacan dentro de un segmento y a un precio que está un peldaño más abajo que varios de sus competidores de marcas tradicionales detalles mejorables creo que les faltan algunos puntos de equipamiento como por ejemplo la radio que no es original creo que es un detalle muy mejorable también algunas podría tener algunas ayudas a la conducción mayores que si tiene su hermano Rexton y algunos plásticos algunas cositas que después de usarlo un par de días como que me parece que son mejores o sea peores y podrían ser mejorables como yo me habría imaginado pero en general se trata de una camioneta muy cómoda que entrega todo lo que uno ya está acostumbrado en la marca desde que tuvimos la Musso de primera generación después la Action Action Sport y esta que yo creo que mantiene ese legado con además toda la productividad de su gran pick up que nos permite cargar muchas cosas manteniendo una buena comodidad así que espero amigos que les haya gustado esta prueba de manejo de la Musso Grand en su versión Limited Plus 2022 cuídense mucho nos vemos en un próximo video y vamos a seguir probándola antes de tener que volverla nos vemos chau chau con el próximo video ¡Gracias!